¿Sabes lo que es la digitalización, el Big Data, la inteligencia artificial? No te pierdas este vídeo porque te vamos a explicar cómo va a cambiar el cuidado de tu diabetes. ¡Vamos a ello! Lo primero, definir conceptos. Cuando nosotros estamos hablando de digitalización, estamos pensando en incorporar datos a los sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que va a hacer es analizar datos para encontrar conclusiones, encontrar relaciones. Si nosotros esos datos no los tenemos informatizados, no los tenemos digitalizados, no vamos a poder hacerlo. El ejemplo está, si lo pensamos, antes se registraban las historias clínicas a mano, ahora todavía nos hacemos el control de azúcar y lo apuntamos en una libreta. El sistema informático no puede analizar esos datos si no están digitalizados. ¿Qué es el Big Data? Cuando hablamos de Big Data estamos pensando en grandes bases de datos. Cuanto más grande la base de datos, más fáciles encontrar relaciones. Pero más importante que el tamaño es la calidad de esos datos. Es decir, cuando yo encuentro relaciones, esas relaciones me tienen que mostrar la verdadera realidad que hay detrás. No sirve de nada tener una base de datos muy grande si los datos que tenemos analizados no son fiables. ¿Cuál ha sido la evolución de la inteligencia artificial? Pensemos que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial estamos dándole cualidades humanas. Pero el sistema informático no es capaz de razonar. Lo único que hace es coge esa base de datos grande, la analiza y me encuentra relaciones que yo no sabía. Uy, pues las personas que tienen esta, esta y esta característica tienen más posibilidad de padecer de esto o de no padecerlo. La ventaja de este sistema es que evoluciona. Es decir, encuentra relaciones que no se conocen a día de hoy en medicina. ¿Cómo se introducen esos datos? Bueno, pues la idea es que introducimos los datos de los factores de entrada y introducimos los datos de las patologías o los riesgos que tienen esos factores de entrada. Ejemplo. Bueno, la inteligencia artificial ha tenido mucha mejora en imagen. Si lo pensamos, ahora tenemos aplicaciones en el móvil que le tiramos la foto a una planta o un árbol y nos dice qué planta es. ¿Cómo se hace eso? Metemos al algoritmo informático imágenes de plantas y le decimos esto es este árbol y esto es esta flor. Si le metemos suficiente número de imágenes, llega un momento en que el algoritmo aprende. Tiene un aprendizaje que llamamos autónomo y acaba mejorando el reconocimiento de esas imágenes. Ese aprendizaje autónomo lo podemos hacer supervisado. Es decir, esta imagen equivale a esta planta. O lo podemos hacer no supervisado. Y esta es la gran revolución de la inteligencia artificial. Es decir, yo le voy metiendo datos, no sé si hay relaciones o no hay relaciones y el sistema informático nos dice, oye, todos estos datos son susceptibles de hacer esta enfermedad. Me ha encontrado una relación que hasta ahora yo no conocía. ¿Por qué nos cambia la práctica médica? ¿Nos cambia la práctica médica y lo está haciendo ya? Porque los sistemas de reconocimiento de imagen están funcionando. Entonces, cualquier especialidad médica, cualquier patología que haga diagnóstico por imagen, el sistema de inteligencia artificial puede complementar. Curiosamente, la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial están prácticamente al nivel de muchos especialistas. De hecho, aciertan y se confunden en sitios diferentes y en imágenes diferentes a las que aciertan y se confunden las personas. Por lo tanto, hacer un equipo se complementan estupendamente. El ejemplo, claro, en medicina, especialmente en diabetes, son los análisis de la retina. Metemos al sistema informático fotos de la retina. Sabemos que en la diabetes es importante la retina, la capa de detrás del ojo, para ver cómo están los vasos, las venas, las arterias, a ver si hay afectación. Y le decimos, esta imagen es de afectación. Esta imagen no es de afectación. Hasta que el propio sistema informático empieza a reconocerlo, él por sí mismo. Bueno, pues eso se puede aplicar a la genética, se puede aplicar a predicción clínica, se puede aplicar incluso a la cirugía robótica. ¿Cuáles son los problemas de la inteligencia artificial? El principal problema es la limitación de datos. Si yo no tengo una base de datos grande, pues no podré encontrar relaciones. ¿Por qué se ha podido hacer en imágenes? Porque tenemos digitalizadas muchas imágenes. Pero sin embargo, de las historias clínicas de sanidad, no las tenemos tantas digitalizadas. Hasta hace nada seguíamos escribiendo a una mano. Y ahora mismo escribimos a texto libre. Cada uno escribe de una manera, cada uno lo codifica de una manera. Y eso dificulta la digitalización. Otro de los retos, otro de los problemas son los aspectos éticos y legales. El sistema de inteligencia artificial tiene que mejorar. Tiene que ir teniendo errores para ir mejorando. Pero, ¿con quién los tiene? ¿Quién se presta a ello? Y sobre todo, si falla el sistema de inteligencia artificial legalmente, es un problema del médico, no ha sido consciente de que el sistema de inteligencia artificial se ha equivocado, es un problema del diseñador de la inteligencia artificial, ¿quién responde por ello? Los datos de sanidad son unos datos que son sensibles, que nosotros no queremos un mal uso. Entonces, es absolutamente fundamental la seguridad de esos datos y que la persona esté tranquila, que no se va a hacer ningún uso inadecuado con esos datos. Hemos dicho antes que en diabetes, el principal ejemplo está en el análisis de las imágenes por retina. Bueno, esto está aprobado ya por la FDA americana. Tenemos sistemas informáticos desarrollándose, sobre todo en países como la India, donde tienen una gran población de personas y pocos médicos especialistas. Por lo cual, estos sistemas informáticos criban esas imágenes. Se hace la foto de la retina y dicen normal, 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 normal. ¡Uy! Alterada, que la vea el oftalmólogo. Al final, menos oftalmólogos son capaces de tratar o hacer un seguimiento a un mayor número de personas. Es decir, también, incluso hay alguna publicación, en este caso de científicos de Google, analizando esas imágenes de la retina que acaban encontrando relaciones, no sólo de si hay afectación a día de hoy de la retinopatía, sino del riesgo a nivel vascular que va a tener esa persona en 10 años. Y es lógico, porque la foto es una foto de los vasos directamente. Y entonces, según como estén los vasos, ya nos puede decir, oye, esos vasos están muy alterados, tiene más riesgo a 10 años de sufrir un infarto o de sufrir una isquemia o una falta de riego, etcétera, etcétera. Además, la idea es integrar esta inteligencia artificial en los sistemas de diagnóstico. No se está hablando de que la inteligencia artificial sustituya a la labor tan fundamental de los sanitarios, sino de apoyarlos en su labor. ¿Y qué ocurriría si estos sistemas de inteligencia artificial se digitalizaran también y se introdujeran datos, por ejemplo, de pulsómetros, datos de actividad, datos de sueño, datos de movimiento, por ejemplo? De tal manera que nosotros podemos tener unos sistemas de circuito cerrado. Por poner un ejemplo, el sistema de asa cerrada de las bombas de insulina. Vamos a explicarlo despacio. La bomba de insulina es un aparato que lo que hace es que me inyecta insulina, la llevo conectada a la piel y va poquito a poquito poniendo mi insulina. La bomba de insulina en general es una bomba tonta a la cual yo le tengo que decir ponme más insulina o ponme menos. Pero últimamente han aparecido los sensores de glucemia, los sistemas de monitorización continua de azúcar. Son aparatos que van también enganchados a la piel y me van detectando el nivel de azúcar que tengo. Si yo conozco el nivel de azúcar y tengo un sistema que me infunde insulina, puedo tener un algoritmo que en función de los niveles de azúcar que tenga me ponga más o menos insulina. O sea, cierre o no cierre esa bomba. Eso es lo que se llama un sistema de asa cerrada. Bueno, pues podríamos tener un algoritmo informático que con todos los datos de monitorización continua vaya indicándole a la bomba si pone o no pone insulina y vaya poco a poco mejorando. ¿Cuál es el problema de estos sistemas? Que la mayoría no están validados, la mayoría no tienen estudios por detrás y encima los sistemas de monitorización y las bombas de insulina son de empresas privadas que no quieren que se utilicen sus datos. Alegan seguridad, pero lo que está claro es que quien domine los datos en la futura inteligencia artificial va a poder desarrollar los algoritmos. Actualmente hay un movimiento llamado We Are Not Waiting que básicamente dice somos diabéticos, estamos enfermos, la tecnología está aquí hoy, ¿por qué no la ponemos al servicio de las personas que tienen esta enfermedad? Y razón que tienen. Pero encima, ¿qué pasaría si nosotros dentro de todo este sistema incluyéramos también datos de sensores de actividad? Por ejemplo, el algoritmo podría detectar si estamos haciendo ejercicio o no estamos haciendo ejercicio para poner más o menos insulina. Datos de temperatura podría detectar si estamos enfermos o no estamos enfermos. Y enviar de alguna manera esos datos a la nube, a la nube informática y que ella nos dijera no solo si estoy alto con una alarma o si estoy bajo con una alarma de glucemia, sino que me dijera ponte tres unidades. Este es el futuro, pero el futuro ya está aquí y el futuro está lastrado por problemas legales, problemas éticos y por supuesto por esta tecnología que no es tan abierta. Esperemos haberos resuelto dudas sobre inteligencia artificial, sobre Big Data, sobre digitalización y que haberos atisbado un poco el futuro que nos viene, que como decíamos antes, we are not waiting. El futuro es hoy.